Hola a la noche chicas, primero es la siguiente edición de los Sits of HitAround Ya por fin Creo que ya configure, si ya configure las Las mecanicas de juego con las que me acostumbre la primera vez Ya pude, ya puedo dar patadas con click derecho y vamos a entrar con La izquierda que es lo que según el juego nos esta poniendo Siéntate en el sofá Más cinemática Queen Esas diminutas cámaras son un escándalo Espiar los camerinos, baños y vestuarios de las mujeres es imperdonable Creo que en nombre de todos los Springfieldianos puedo preguntar ¿Dónde están esas eróticas imágenes? En otro orden de noticias sin explicación se han visto extrañas furgonetas negras por toda la ciudad Marx, esa furgoneta negra nos esta espiando Oh homie, te pones muy guapo cuando estas paranoico Ojalá todos los hombres nos pusiéramos guapos con estos paranoicos Ok, investigue y sigue la furgoneta negra que nos escane ¡Mola! Ok, de afuera, perfecto Siga la furgoneta negra Ok Informa de pasar del limite de velocidad ¡Ay! Oye por que te veo cuando no me subo Si ya se, excedí el limite Ok ya sabemos que se va la Central nuclear Bueno tier No voy a meter spoilers de aquí en adelante, ok, vamos a meternos furro aquí ¡Ay! ¿A dónde vas, furro neto negra? Que por cierto también esta va a estar en un futuro en la tormenta de autos. ¡Ojojo! Mira, yo sin chocar. ¡Ah, sí se metió por adajo, qué pedo. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas, no 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 te vayas, por favor. Voy a tener que estar frenando para... ¡No! Se agarró unas monedas, el perro. Ok, ok, vamos, vamos, creo que no te quiero. Creo que había Tejo en la central nuclear, no me acuerdo. ¡Ah! Yo también choqué. ¡Ay! A ver, es por aquí. No sé si es que se metió. No, no se metió por el atajo. Ahí hay un atajo y es una poca probabilidad de que te salga, porque como hay esas tipo... Esa rueda es la que evita que pase. Ok, ya soy demasiado madreado. ¡Quítanse! Soy Homer, el malo. ¡Ah, sí es cierto que aquí está! ¡Uh! Ya encontré otra. No importa, vamos a ver en otro video. ¡Qué pedo! ¿Por qué me frené tan de pronto? No entiendo. Con que el señor Barnes está detrás de esto. ¿Cómo le pega a espiar vilmente ese esqueleto de mono arrugado? ¡Ja, ja! ¡Estaba tirado! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah... ¿Dónde estás a la tienda de comestibles? Ah, ya sé dónde es. Ah, que ya no es... Muchos vatos. Ok, aquí atajo. Tengo un mal día. Perdón. Ok. ¡Órale! ¡Ay, ay! Creo que ya... Ahí está. Por fin, reprobamos el coche. ¿Puedes saber en qué estás pensando? Ah, creo que aquí también había una carta. Ah, sí, ya la vi. ¡Ay, Dios! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Ajá! ¡Habla con Marsh! ¡Ah! 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 Todavía aquí no. Cuento. ¡Ahora no, Homer! ¡Ha salido un nuevo videojuego violento al mercado y tenemos que deshacernos de él antes de que seduzcan a los niños con su música y sus ruiditos! ¡Pero este juego tiene una pinta erosionante y por lo tanto ha de ser destruido! Supongo. ¿Qué dice? La tormenta de Von Strong. Dale al camión de reparto y llévate todos los juegos de Von Strong antes de que se acabe el tiempo. Ok. Marge Simpson, a tu servicio. Dale al camión de reparto y coge. Ok. Y recoge todos los juegos. Ahí está. ¡Órale! Se me da muy bien. ¡Uno! No tengo seguro. Soy magnífico. ¡No le di! ¿A qué ha venido eso? ¡No le di! ¡Qué pedo! ¿Dónde vas? ¡Ajá! ¿Dónde vas? ¡Tres! ¡Órale! 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 Sí le di, sí. Ok, ok. ¡Vamos! ¡Ándele! ¡Órale! 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 No hay pedo Así que ya nos vuelven a aparecer Las cosas Como las de refresco De bascala y todo eso Ya no vuelven a aparecer Si los niños jugaran a videojuegos basados en compartir Mars, sabes que detesto los planes descabellados Y ahora si me disculpas He de espiar a mi jefe Somos los número uno Somos los número uno Lo logramos Y ahora conduces a Bueno voy a tener que Pedir un carro Sede familiar No gracias pero bueno Ok olvido poner que el vehículo También me salía con clic izquierdo Pero ya ni pedo Lo vamos a tener que acostumbrar Ok vamos a conducir hasta la planta nuclear Porque vamos a tener que Acusar al señor De que esté espiando a toda la ciudad ¿Qué? ¿En serio? No manches Ok Pero vamos a usar puro atajito Para Para ir más rápido Va a llegar más rápido Ay wey Me estoy dando en la madre con todo wey No manches Ok Creo que solo hay una misión secundaria Por Por nivel Y Gil Como dije Te va a vender Un carro muy especial Ay wey Ya estoy hecho Parece más resistente de lo que es Ya estoy hecho mierda ¿Verdad? Si ya estoy hecho mierda Ok no me acuerdo que Tenía que aparecer En la siguiente misión Ya llevo siete ¿Verdad? Me faltan tres Wey Soy un conductor rabioso Y no me importa demostrarlo Por aquí Uh Atajo Bueno no es tan atajo Pero sí A ver si tú lo haces mejor Ahí está Ahí hay otro Ok Salte Eh Homer Parece que estás viviendo Una de tus genuinas aventuras Me alegro Señor Barnes Minicámaras Furgonetas negras Menos mal que estoy curda Malditos borrachos Oh no Va a alertar a Barnes Increíble Es la segunda vez Que hoy intento alcanzar a ese tipo Dice el gordo y el furioso Llega a la misión Antes que el señor Smithers Ah ya está rápido Si es cierto No manches No manches No manches No manches Ven acá Estúpidos Señores Smithers Vámonos por aquí Yo no he sido Ay no Ya me acordé Que aquí me tarda un buen Ay carajo Pero aquí hay atajo No me voy a ir Por Que madre de llantas Porque Voy muy lento Y no voy a llegar Sinceramente Ok Vámonos por el atajo De los que se aportan De los que se aportan De los que se aportan No Ah que pedo También tomo atajos No 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 señores Smithers No No Se me ha caído el pincho por uno No No A polvo A polvo Vámonos rápido Ay ese güey me está pisando los talones Corre 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 No No En cuanto termine de rascarme Te enteras Ok Ya me estoy acostumbrando Ya Si Hace eso Si Y ahorita voy a tomar un gran atajo Vean esto Uuuu O sea que tengo que conseguir más Ah ya no lo puedo Mar carajo Había otro atajo por ahí Pero ya ni modo Ay Quítense perros A ver Voy a ver si ya me sale este atajo Pedorro Ya hace rato choqué Uh Ahora si me salió Uuuu Y ya será la venganza Ah Perfecto Vamos Amigo Que ese coche El señor es más rápido que yo En serio Wow Ok Vamos a meternos por la escuela Nada es eterno Porque por aquí hay otro Atajo La escuela es un atajo Reparamos el coche Y vámonos Y volvemos a Curar A reparar el coche Ajá No Choqué Que estúpido Ahí viene Corre 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 Hay hay una avispa Ay perro Uh Lo legramos Ah carajo Eso no es lo que habíamos De Montgomery Barnes Sé que es usted culpable Yo lo acuso De acuerdo Lo admito Ordené derribar el avión De Amelia Earft Esa pelandusca Estaba caparando demasiado poder No Está espiando Springfield Con furgonetas negras Y cámaras de vigilancia ¿Furgonetas negras? No están relacionadas Con una especie De salsa La pizziola ¿Qué? Que solo se partían pizzas Soy un idiota De primera Smithers Suelte a los canes Y si esto es una chufla De un empleado De la central Despídalo en el acto Soy el rey del mundo Lo logramos Ah ya completamos El nivel Misiones principales 7 de 7 Misiones extra 0 de 1 Eso es de un Para otro porción Y carreras callejeras 0 de 3 Carta 0 de 7 Ropa de personaje 0 de 3 Vehículos 1 de 5 Cámaras avispas 0 de 20 Avispas Gax 15 Tienen que se quita Ok chicos Vamos a dejar esta edición De los hit around Hasta acá Espero que les haya gustado Creo que en el siguiente video Voy a mostrar las carreras Los gags Y los avispas Las avispas Digo Perdón Pero vamos a dejarla hasta acá Y los veo por la siguiente edición Adiós